La Copa Mundo de Ciclismo Las clasificaciones en persecución por equipos También tendremos clasificaciones en la velocidad por equipos La Copa Mundo de Cali Que ha sido denominada la Copa de las Estrellas Cali está de fiesta Al son de la salsa rueda la Copa Mundo de las Estrellas Entre ellas un gladiador que busca revanchar en el Keirin Muy animados, las sensaciones van muy bien Entonces ya con mucha expectativa Y mientras Puerta le suma otra Copa a la lista de participaciones internacionales Eduardo Estrada, nacido en Santander Pero criado deportivamente en Antioquia Espera el debut Venimos haciendo las cosas bien Tenemos un proceso ya hace unos años Entonces es bonito Partencer a la Selección Colombia Es mi primera Copa Mundo con la Selección Colombia En la Copa que inicia hoy Colombia tiene 16 ciclistas en nómina Con los cuales buscará puntos para acercarse a la clasificación olímpica Ya está terminando entonces el equipo español En su clasificación en persecución por equipos La Copa Mundo de Cali Decíamos, la Copa Mundo de las Estrellas Varios campeones del mundo reunidos Y si vamos a hablar de las mujeres Campeonas Olímpicas Tenemos que ir directamente Al equipo de Gran Bretaña Para saludar a una de las ciclistas más carismáticas Y una de las que más logros ha conseguido Con esta delegación Joa Roser Es fácil de identificar Una campeona olímpica Que no pasa desapercibida Llego en un buen estado Porque vengo de correr varias competencias En América y Europa Cinco títulos del mundo Y un oro en Londres 2012 La convierten en favorita En la persecución por equipos Es muy importante esta Copa Necesitamos estar en el top 5 En el ranking Para estar mucho más tranquilas La alopencia no le deja crecer el cabello Pero nunca frenó su deseo de triunfo Y liderazgo en el equipo Somos un equipo unido Con mucha fuerza Eso se verá reflejado en la Copa Roser es otra de las estrellas Que brillan en esta Copa Mundo de Cali Lo más rico de celebrar nuestros 30 años Es tener clientes tan especiales como tú Habitamos Propiedad Raíz Aportando un mundo mejor Bueno, en acción El equipo irlandés Que también cumple con su clasificación En la prueba de persecución Por equipos Bueno, ha anunciado la UCI Acá en Cali Que se acaba el formato de Copas Mundo Y que se reestructura el formato De clasificación Para el campeonato mundial Y para los Juegos Olímpicos Organizar una Copa Mundo No estaría fácil Necesita mucho dinero para todo Para el organizador Para los equipos Para nosotros también Dificultades a las que se enfrentan Las federaciones sede Y que obliga a pensar en otro formato Para la competencia Más accesible para los equipos también Y menos costoso para los organizadores Formato que está en fase de estudio Y ahora estamos trabajando sobre eso Eso es porque es difícil de decir exactamente Cómo vas a hacer La temporada cuenta con tres Copas Mundo al año La que actualmente se realiza en Cali Es la primera del calendario de pista 2015-2016 Super Astro El juego que con los astros Y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 40 mil pesos Por peso apostado Con el Super Astro Bueno y que mejor que cerrar Con la Selección Colombia De ciclismo Que también realiza Su clasificación en esta prueba Persecución por equipos En el velódromo Alcide Nieto Patiño De la capital del Valle Aquí en Cali Hay que recordar profe Mientras vemos las imágenes De la Selección Colombia Que en la noche Tendremos las finales En velocidad por equipos Ambarramas Persecución por equipos Y la carrera por puntos Pues profe Con la cámara de Don Asdrú Alrua Toda esta semana Hemos llevado informaciones De esta Copa Mundo de Ciclismo Que se realiza en Cali Hoy nos despedimos Pero ya el próximo martes Regresamos Con todo el resumen De lo que ha sido Este gran evento internacional Que usted ha vivido también Por Hora 13 Noticias A todos ustedes Un abrazo Feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!